Al ritmo de las maracas y las sonrisas, finaliza la temporada estudiantil de este año 2021. Instituciones educativas del municipio realizaron actividades con sus estudiantes para despedir el fin de año y anunciar la Navidad. Los niños han hecho un esfuerzo, los pares de familia y los educadores, con el empeño y la responsabilidad en el compromiso académico. Entonces también es el momento de un estímulo. Decidimos realizar la Navidad como punto importante y muy simbólico al finalizar el año escolar, dándole pie a las fiestas del fin de año con cada uno de ellos. Con un carrusel que inició desde la plazoleta y finalizó en el Coliseo, estudiantes de la institución educativa María Auxiliadora celebraron la pre-Navidad. Tuvimos una Navidad un poco especial el año pasado, no podíamos dejar de pasar este espacio. Me gusta la Navidad porque hay muchos regalos, muchos disfraces, regalos, la familia y la alegría. Luego de la difícil situación que se vivió meses atrás, el mensaje que deja este año es a compartir y disfrutar. Hemos pasado muy bien, nos han dado demasiadas cosas, hemos compartido mucho juntos y eso me gusta mucho. Durante las actividades participaron alrededor de 650 niños de las dos instituciones educativas.